¡Dale, güey! ¡Está bien! ¿Dónde van esas manitas? ¡Qué! ¡Qué! ¡Esta mano para arriba! ¡Qué! 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 Algo de Funky también está bien, pero... ¡Qué! 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 Dice así... Pasos para el centro, que esto va para rato Esto fluye en torno al son de guanatos ¡A huevo! Al estilo Warrior ¡A huevo! Llega conmigo, bro Todos para el centro, que esto va para rato Esto fluye en torno al son de guanatos ¡Digo! ¡A huevo! Al estilo Warrior ¡A huevo! ¡Uyé! Sigue de la noche, las luces se encienden El tráfico se encende en el buen lugar Chido que la prende Ya se hizo estampendo llamadas Pesos a los copas y abasteciendo heladas El flash check listo para que se arme Si viendan malas copas La chingarán a su madre ¡A huevo! Sigue como el pencho El ratillo se me pierde ¿A poco no, güey? Ubicando los tacos Cercanos al cartón Para bajar el rato Hasta que amanezca Que la fiesta crezca ¡A huevo! Que se apesta Pasos para el centro, que esto va para rato Esto fluye en torno al son de guanatos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Sigue conmigo, brotos Al centro, que esto va para rato Esto fluye en torno al son de guanatos ¡A huevo! ¡A huevo! Al estilo charro ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Al Caguama tiene la lengua de afuera Todo es requesido Pero no es consciente Así que para ver a quien de todos se resiente Que la seguimos tarde Limo tequiles y jones Para que ya valga madre El último brindis Me preguntan por qué La fiesta ni me acuerdo Pero sigámoslo a qué Pasos para el centro, que esto va para rato Esto fluye en torno al son de guanatos ¡A huevo! Al estilo barrio ¡A huevo! Sigue conmigo, brotos Lleguenos para el centro, que esto va barato Esto fluye en torno al son de guanatos ¡A huevo! Al estilo charro ¡A huevo! Sigue conmigo A donde quiera que voy La vida es un contorreo A donde quiera que voy Hacemos lo que pretendemos Hacemos lo que podemos Porque lo queremos Esta perro sigue y sigue A donde quiera que voy La vida es un contorreo A donde quiera que voy Hacemos lo que pretendemos Hacemos lo que queremos Porque lo queremos Y este peto sigue y sigue ¡A huevo! 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 ¡A huevo!